Correa, ¿hasta cuándo vamos a...? Ya me mandaron un listín por el live mío, por un listín, es una carta. Eso es que me lo voy a que mañana. No, es una carta. A Correa lo único que me quilla es que digan, oh, pero ya tú no saludas a los pobres. ¿Cómo así Correa? Yo casi pierdo un negocio, me llamo un dueño, te voy a decir fuera del aire después. No, 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 no. Yo le dije, lo que usted me acaba de decir es una cosa que me molesta muchísimo, quién me ama. Fulano de tal, oh, fulano, como está usted. Ir a algún negocio, pero si tú tienes mi número, ¿Pero tú tienes que pararse yo que te llevan de maldicite? Exacto. Pero tú nos llamas a uno, tú tienes mi número, sí. Tú llamame tú. Tú llamame tú, si tú quieres hablar conmigo, llámame tú, yo quiero hablar contigo, yo te llamé el otro día y te dije acá tenemos hay un chisme nuevo yo no puedo llamar ayer a decirle, tú no llamas a uno, yo tengo el teléfono de él si, es verdad Correa, ¿y a cuánto dijiste que lo dijiste? corporal le dijo a una gente, corporal, un saludo a los pobres, ustedes son muchos y se fue ustedes son muchos, ya se me ha quitado ya todo Correa, ¿hasta cuándo es que la población dominicana sobre todo, estará diciendo que el que se murió era mejor, en cuanto a agrupaciones, en cuanto a equipos en cuanto a elenco para la gente, todo el que se murió era el mejor de ese grupo ¿por qué se murió? porque le da pena a Jesús, el que dicen a Jesús puede suprimir el muñevito entierro el velorio de matones que en el barrio que se lo fue robar el que se murió el que se murió le da como un aura de que eres mejor y no siempre es así por ejemplo, yo tomo una discusión como el cuareño dice que tu alabora es mejor que tu alabora es mejor era el mejor si, era bueno pero para mi Cheo Feliciano y Mel Miranda eran los mejores de ese grupo Cheo murió por hace poco accidente pero Frankie Ruiz para mi no era mejor que Gilberto ni que Tito Nieves no no que Gilberto para mi tampoco pero se murió ya Frankie Ruiz no se murió porque Cotajos hijo no llenaba los conciertos porque él no llenaba los conciertos entonces Cotajos hijo en ese momento yo quiero que hablemos Pepe, Pepe de los hermanos de Rosario era el mejor yo creo que el mejor de los Rosario de Antonio es el artista de la familia es el artista incluso era el cantante principal de la familia pero se dice que Pepe era el mejor quizá porque era el marxismo era el mejor el artista de Toño si el artista de Toño para mi para mi el mejor de Rafa en el asunto de que Pepe muere y Rafa coge la administración Toño asume como líder Toño se va y Rafa tiene que cantar y tiene cuantos años la orquesta? noventa y cinco noventa y uno noventa y uno noventa y uno entonces hay solamente un tema que Rafa el tema nunca 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 no le sale no pudieron montarlo eso no pudieron montarlo ese no Rafa no lo canté nunca 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 lo dijeron pero en algunos casos se da por ejemplo hay que estar claro Pepe era la cabeza de la agrupación pero que corre en ese mismo punto la gente dice que de los ilegales el monstruo era Jason el que se nato ahora la pregunta cuantas canciones pegó Jason? cantame una canción de Jason Jason era el fuerte bonito de todos los grupos cae por un bonito Jason era bonito pero era era mas claro que yo pero Jason era mas oscuro que un blanquito que había que parecía medio gay que usaban a dos aretes que tiene muchas cejas ese era mas lindo que Jason? si pues Jason era el fuerte el salio Franera y fue el que tuvo la situación entonces como murió Jason era el mejor de Sandy y Papo dicen que el monstruo era Papo yo quiero que tu me digas de una canción de Sandy y Papo en cual canción Papo rapió mas duro que Sandy o Sandy rapió mas duro que Papo en cual? ah pero fue que se mató es el vuelo entiendes? es el vuelo entonces es complejo correa es que yo siempre he dicho la cosa hay que analizarla sin vela como así? si le pusiste una vela al muerto sin vela si le pusiste una corona ya pero la gente habla de Jose Oliva el difunto Jose Oliva un pelotero que se mató esa es la liguita si él lo daba para Atlanta en Estados Unidos fue MVP con la entrega oriental aquí el tipo era un mata carne esa es la liguita uno le puso un deserto barter él dijo yo que esta liguita lo puso deserto barter y el tipo paleaba si se mató en un accidente eso es el tercero base de Atlanta mentira ahí estaba Chipe John no lo iba a sentar nunca nunca lo iba a sentar ah pero se mató ese iba a ser Chipe John llegó ahí estaba junto a una liga menor y no llegó o llegó Chipe John primero y me tomaron primero Chipe John pero como se mató ya era el mejor o sea que nosotros los dominicanos ponemos ejemplos por difusión difusión falleció por la era el mejor no no en Estados Unidos también pasa eso si pero Marimo Rob era una actriz mala si oh dicho por por expertos por expertos yo voy a parar el video era una actriz mala dicho por gente que vio cosas de ella el cine comenzó después de Marilyn Correa Jeff Dean Jeff Dean que dejó una película bella una película a mitad eh salen todos los cuadros de I2 a los 27 años que era lo mejor y los que lo vieron dijeron un actorcito un actor para los buenos bonitos pero se mató le pusieron una veda ya ese era el futuro mentira el cine siguió si seguimos con esto la gente habla de de los comediantes que de Remus y Miguel y explosión y todo el mundazo el monstruo era Fran Suero ¿sabes cuándo era? cuando se mató cuando se murió cuando se murió cuando se murió pero no lo iban a ver no lo iban a ver Fran Suero le llevaba un chavo cholo con el respeto y el cariño que se le merece pero se murió y ya eso el que se muere sube tres lugares si sube tres lugares el quinto es mal dos y la que más me choca es la siguiente Jennifer Lopez Jennifer Lopez porque se mató a Celera porque mataron a Celera quizás le ayudó la entrada pero Jennifer Lopez en la película es un talentazo si porque ya estaba en los medios ella ya estaba en el medio estaba dando vueltas ella va a pegarse de una forma o de otra que esa fue la línea exacto el problema se le hace atrás con el carro con esa gordita con la vaina no hacía los señores vamos y del caso de Don Ramón Don Ramón Don Ramón tiene una razón de ser yo siempre he dicho que el mejor como actor de ese grupo de ese grupo era Kiko si Don Ramón era un hombre que interpretaba un hombre uno chilindrina Roberto Gómez Bolaño y Kiko eran hombres interpretando niños es verdad Don Ramón interpretaba un hombre es más cómodo si profesor Irafales también es que al rival era tremendo porque hacía ñoño con ustedes que hacían un niño es complicado pero el problema de Don Ramón que se murió Don Ramón y se jodió la vecindad es que la vecindad giraba en todos lados Don Ramón ohhh a quien le daba doña cobrita Don Ramón a quien le iba a cobrar al señor Barriga a Don Ramón en que casa se metía el chavo era Don Ramón quien era el que tenía hijos que estaba todo el tiempo en la vecindad era Don Ramón la bruja enamoraron la bruja enamoraron la bruja enamoraron si el profesor Irafales fue el que era el que peleaba si es verdad Jaipito Alcantara en su casa era que iba a hacer con la bicicleta es decir giraba en torno a Don Ramón no fue porque sea el mejor es que giraba en torno a Don Ramón o sea pudo ser otro actor más que Don Ramón fue el personaje no fue Ramón Valdés era bueno perdón lo estoy restándole ok pero de los tres hermanos el loco Valdés titán que era Golván de... en ese carajo no reemotaba en tercer lugar no reemotaba en los tres que era la figura en los 50 en los 60 si los banderas figuras antes de todo eso el programa en todo si nos remoré en los 3 si te ofensas ya vez vamos de acuerdo a... a... a los que uno ha elegido la loquera la loquera se ve la mira cuanta que están ganando por ahí con la ley divorciándose. Al mes, ¿por qué es sinvergüenza? Se divorció al mes. Salió una foto que lo usaron con cuatro hombres en Puebla atrás. ¿En el Castro? ¿Me ayuda a hacer cuatro amigos? Es culpable el señor. O sea, ¿un hombre no se puede divorciar al mes? No se debe divorciarse. ¿Eh? No se debe casarse. No se debe casarse. No se debe casarse. No se debe casarse. Gracias por ver el video.